Hola amiguitas, vamos a realizar este moño pequeñito, súper lindo, fácil, muy económico. Solo utilizamos cuatro tiras de listón grosso. Espero les guste la idea, amiguitas, si nos acompañan a ver el video. Cuatro tiras de listón de 3.8 centímetros de ancho y de largo son tiras de 15 centímetros. Cada una de las tiras vamos a marcar 6 centímetros y ahí vamos a doblar para hacer lo que es la división de las lazadas. 6 centímetros a cada una de las tiras, doblamos ahí, marcamos. Parte más corta, donde están los 6 centímetros, doblamos de esta manera, esta tira la llevamos acá. Aquí doblamos y giro de una vez, le vamos hacia arriba la tira y la doblamos. Ya nos queda lo que es la pieza para pasar puntadas. Acá lo único que miramos es que todas las cintas lleguen hacia el centro. Y aquí pego para que no se me vaya a soltar. Aquí doblo este pedacito y listo, ya queda la pieza. Acá, la más corta la doblamos de esta manera, doblamos acá, acá doblamos la mitad, hacia arriba, bajamos y todas las cintas en este punto. Las unimos y ya queda la otra mitad del mundo. Y ya queda la otra mitad del mundo. Y ya queda la otra mitad del mundo. Hemos cruzado puntadas, nos queda de esta manera, pegamos la otra mitad con silicona o con puntadas como ustedes deseen y ya queda el monito. Pueden hacerle una base o lo dejan simplemente así como está, queda sencillo, queda super lindo. Para que ustedes de verdad, ya lo que son diseños navideños, ya lo que son diseños navideños, quedan super lindos. Bueno amiguitas, de esta manera ya queda el monito, queda super lindo, miren. Colocamos la pinza, tapamos la costura y el día de hoy vamos a decorarlo con una aplicación en porcelanicron. Bueno amiguitas, de esta manera ya queda terminado lo que es el monito, ya le hemos colocado la pinza, tapamos la costura, lo pueden dejar así o como les decía, lo podemos decorar con aplicaciones en porcelanicron. Quedan super lindos para que ustedes se aliminen a realizarlo, aprendan y vendan. Ya decorados queda de esta manera amiguitas, espero les haya gustado la idea, nos veremos en otra oportunidad.